Hola, qué tal a todos y bienvenidos a Paranormales TV, el único canal que se especializa en romper ilusiones. En otras palabras, este es un canal donde hablamos de temas sobrenaturales, pero desde un punto de vista crítico y muy escéptico. Sobre aviso, no hay engaño. Henry Lott es quizá uno de los exploradores más célebres en el mundo del misterio, muy citado por Juan José Benítez, el autor de la serie de novelas de Caballo de Troya, o como mejor le conocen en España los más informados, Caballo de Trola, que Trola es como se le dice coloquialmente allá en la madre patria, un saludo a la gente de España, a la mentira o a la falsedad. Caballo de Trola pues, le viene bastante bien. Y por cierto, nos falta por acá un video sobre esta serie para que de una vez por todas no podríamos decirlo mejor, arde a Troya. No sé quiénes sean más radicales y por lo tanto menos tolerantes a la crítica, si las religiones fundamentalistas, que es supuestamente una de las críticas implícitas en los textos de Benítez, o los mismos seguidores de Don Juanjo. Nah, estaba jugando, por supuesto que los seguidores de Don Juanjo. Pero ya, vayamos al tema y hablemos un poco sobre Henry Lott, que no quiero adelantar mucho. Henry Lott, de origen francés, es a quien tradicionalmente se le atribuye el descubrimiento de un conjunto de 800 o más obras de arte rupestre en el Tassili, una región de Argelia mundialmente famosa porque ahí abundan. No son cientos, sino miles las pinturas y grabados que se han encontrado hasta ahora. Y si en los múltiples grabados y pinturas de cualquier parte del mundo los creyentes del tema de los antiguos astronautas encontraron íconos que les hacen afianzar sus creencias, esta parte del mundo no podría ser la excepción. Por eso he dividido el tema en dos partes que seguramente a su vez desembocarán en más temas porque los hay para tirar para arriba, como dicen en mi tierra. Digamos por ahora que estas imágenes se prestan fácilmente al tema. Incluso Lott llegó a creer que las pinturas narraban la llegada de seres extraterrestres a nuestro planeta. Témosle una oportunidad en este caso y pensemos que en los 50s alguien como Lott tenía espacio para un margen de error bastante grandecito. Y bueno, la magnitud de lo que encontró tampoco era para menos si somos sinceros. Sin embargo, hay aquí cosas que en sí deben entenderse si se quiere profundizar en el tema del Tassili y no quedarse solo con lo que los mal llamados investigadores en el mundo del misterio quieren que su público sepa. Y claro, no quiero generalizar, a veces no es que estos investigadores, entre comillo para no ofender a los académicos y científicos que se dedican ellos sí a la investigación, ni a los periodistas que sí hacen su trabajo, no quiero generalizar y decir que todos los investigadores del misterio son iguales y quieren engañar a su público dando datos incompletos. También hay otros, que no son muchos, bien intencionados, pero bastante tontos como para documentarse bien. Ya ellos sabrán quiénes son realmente. Lott en lo personal no era perfecto, todo lo contrario, como no lo es ninguno de nosotros, pero él de cierta manera permitió que eso embarrara su trabajo. ¿Se puede sentir admiración por alguien así? Pues quizá como pasa con los antihéroes del cine y la televisión. Tienen ese algo que nos atrae y nos hace querer saber más sobre ellos, aunque si los hubiéramos conocido personalmente quizá no pensaríamos igual. Y a quienes piensen que sí, nada más recuerden que a veces, muchas veces, lo que nos falta es entender que las personas que admiramos tenían ciertos errores y que entenderlos no los hace menos admirables. Eso de defender a capa y espada a una persona o las ideas de una persona nunca termina bien. Lott fue sin duda alguna un aventurero nato y eso atrapa. En 1921 se unió a la Fuerza Aérea donde pudo darle rienda suelta a su gusto por la exploración. Como soldado, viajó por Marruecos y Argelia, que sería donde haría su, digamos, descubrimiento. Apenas tres años después, lamentablemente tuvo que abandonar el ejército, fue herido de gravedad y pasó años postrado en una cama, como ya es bien sabido, lo que le incapacitó permanentemente para continuar por ese camino. Pero no todo estaba perdido. En el Inter se hizo amigo de un soldado francés llamado Charles Brennans, quien le contó que había descubierto pinturas y grabados en una zona remota y deshabitada en el borde del desierto del Zara, mientras se encontraba en una misión exploratoria allí en la década de los 30 del siglo pasado. Estas obras rupestres no eran otras que las del Tassili. ¿Quién lo diría? Pero no fue Lott quien, digamos provisionalmente, las descubrió, sino el Teniente Brennans. Keenan además expone lo evidente. Si hay alguien a quien ambos le debían el descubrimiento, este fue, y cito, el famoso guía Tuareg Jebrin Ag Mohamed, a quien ahora se conmemora en el Parque Tassili y que sin duda habría llamado la atención del mundo sobre las pinturas a través de sus propios escritos si hubiera podido escribir. Como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Y hablando de esto, hay otro trabajo importante que quedó oculto por el de Lott, el de Yolan Chudi, una etnóloga suiza que estudiaba los Tuaregs bajo el auspicio del Museo Etnológico de Neuchatel. Su trabajo científico se reconoce como el primero sobre arte rupestre en el Tassili, y en realidad fue ella la primera persona en grabar las pinturas del Tassili en color e intentar fecharlas. Basta con darle una ojeada a su libro para entender que ella también llegó primero. De hecho, lo que sí debemos reclamarle a Lott es que todo lo referente a la zona del arte rupestre terminara siendo un desastre. Para comenzar, como él mismo escribió, calcaron las pinturas directamente llevándose consigo el material original. Luego lavaban las paredes para verlas mejor y hacer que los colores resaltaran y las mantenían húmedas para poder copiar los colores. Esto destruyó las más representativas. En algunos casos, los copistas se tomaron también ciertas libertades, como en esta, donde las mujeres son representadas con gran detalle y peinados a la moda de los 50s. Aquí está el original, por cierto, obsérvese que más bien lleva un paño sobre la cabeza, como en esta otra pintura. Deliberadamente alteraron la original. Esta pintura es obra de The Columbale, lo digo porque incluso es posible saber quién es el autor de cada una. Jeremy Keenan también recopiló sus testimonios y podemos saber a qué se debió el engaño. Por lo que comentan, Lott no era de los que se ganan el corazón de sus subordinados, sino todo lo contrario. Les parecía antipático. En sus propias palabras, hacían las pinturas falsas para bajarle los humos o to take the mickey. Eso fue lo que escribieron. Una de las falsificaciones más evidentes es esta. Como podemos imaginar, todavía circula en la red como evidencia, sí, de que quienes pintaron las cuevas debieron pertenecer a una civilización muy avanzada y que además influyó en la fundación de Egipto. La pintura fue obra de Claude Guichard, uno de los miembros del equipo. La idea fue que Lott creyera que se estaba confirmando lo que él mismo sospechaba. Se sabe que muchas veces otros miembros del equipo, quizá arrepentidos por lo que estaba sucediendo, le contaron a Lott que entre las pinturas había falsificaciones y que él insistió en publicarlas como reales. ¿Por qué? Quizá porque ya tenía una idea fija en su cabeza. Una conclusión anticipada, una apuesta inamovible que creía que con el tiempo terminaría dándole la razón. Cuando Malika Hashid, la exdirectora del Parque Nacional Tassili, se enteró de esto, le pidió eliminar las ya conocidas como diosas egipcias de su libro, pero Lott se negó a hacerlo y cuando alguien le preguntaba sobre el tema, prefería seguir negándolo. Ajá, ¿a quién me recuerda? Obviamente y como hemos dicho en la mayoría de los fraudes paranormales clásicos, los tiempos cambiaron y hoy en día, aunque la zona no es tan accesible, se ha vuelto relativamente fácil de visitar y algunas de las imágenes no se encuentran por ninguna parte. Por regla general, los creadores de temas sobrenaturales suelen usar este tipo de fraudes para decir que la ciencia, como si la ciencia fuera una persona o un grupo de ancianos de pelo y bata blanca dentro de un laboratorio con máquinas llenas de botones y palancas, le estuvieran mintiendo al mundo. En este caso no sucede así porque es conveniente al guión. En este caso, lo que muy probablemente piensen es que todo es cierto. En la realidad, Lott no solo aceleró el desgaste y la destrucción de las pinturas, además saqueó superficies y artefactos. Se sabe de al menos un centenar de excavaciones en las que no participaron especialistas. Se usaron soldados para el trabajo pesado y no se llevó ningún registro de los objetos que fueron retirados. Actualmente parte del material que recuperó se encuentra en el Museo del Hombre en París y el Museo Nacional del Bardo en Argel, la capital de Argelia, pero se sospecha que el material más importante y que superaba ambos museos pasó a formar parte de su colección privada. El problema de esto es el de siempre. Cuando vemos estas pinturas primero, lo que nos queda es dudar acerca de lo que se nos muestra. Un ejemplo célebre en el mundo del misterio es este. Según JJ Benítez, es la abducción extraterrestre a una niña. Es bastante convincente, si se me permite. Y si me preguntaran lo que veo, sobre todo después de ver su documental, en el que por cierto se vende a sí mismo como otro Henry Lott. Ah, un momento. Quizás sí lo sea, ¿eh? Pero bueno, lo que vemos aquí es una especie de humanoide con un cordón unido a alguna burbuja que tiene una mujer tomada por las manos. No podría decir, como hace Benítez, que se trata de un extraterrestre llevándose a la hija menor de la familia porque en primer lugar no sabemos si se trata de la hija de una de las mujeres y en segundo lugar y más importante, nadie ha visto realmente un extraterrestre. Y sí, ya sé que la mayoría dirá que sí lo han visto o que alguien más lo vio. Lo mismo que la gente que dice haber visto fantasmas, al chupacabras o al diablo. No, en realidad no hay una sola persona en el mundo que pueda sostener su dicho, ¿estamos? Por lo tanto, decir que es un extraterrestre porque se creen extraterrestres no es suficiente para afirmar que lo es. Y en realidad, la verdadera imagen, usemos las imágenes de la piedra original que muestra Don Juanjo, es esta. Nada que ver, ¿verdad? Alguien se tomó muchas licencias, como pueden ver. Lo curioso es que Juanjo también vio lo mismo, lo apuntó en su libreta. Esta es su libreta. Libreta original. Libreta original. Oportunamente, las partes más polémicas son las que no se ven. Y la pensé un poco para decir que eran las más polémicas porque en realidad las imágenes más polémicas nunca se dieron a conocer. Y creo que ustedes tampoco las han visto. ¿Que cuáles son esas? Pues lamento decirles que no se trata de escenas con monstruos o naves espaciales. Al contrario, se trata de algo mucho más mundano, vamos a decir. Resulta que en esta zona abundan las escenas sexuales, pero fueron sacadas de la historia porque no se consideraban adecuadas para el estudio académico. Por supuesto, las que ahora les estoy mostrando son las más suaves porque obviamente nuestra avanzadísima cultura no puede entender que esto era considerado parte de la naturaleza humana hace miles de años. Lo mejor que podemos hacer es ocultarlo y fingir que lo que realmente sí ocultamos es que en ese tiempo una civilización muy avanzada visitó la tierra, se llevó a la hija a una señora, les enseñó a las mujeres a peinarse como los años 50 y de paso puso a algunos hombres a amontonar piedras hasta que miles de años después lo hicieron con éxito y enterraron ahí a los ricos mimados de entonces. No le encuentro fallas a su lógica. Y la cosa no termina ahí. Tengo todavía mucho más material en puerta. Por lo pronto, y por lo que más quieran amigos, lo diré hasta la saciedad, ya saben, síganse cuidando que en este momento, como siempre, la salud es lo más preciado. Y si acaso ya les ha tocado convivir de cerca con el bicho, por favor, recuerden que en esta comunidad estaremos mejor cuando ustedes se sientan bien. Seguimos juntos en este barco al que hemos llamado Planeta Tierra. Así que ánimo. ¿Te gusta el mundo de las criptodivisas? Paranormales TV, ahora también disponible en Leibri, la biblioteca audiovisual que utiliza tecnología blockchain. Descentralizada, sin intermediarios y donde próximamente podrás encontrar contenido exclusivo. Lo único que tienes que hacer es entrar a odyssey.com, buscar mi canal como Argoftv y suscribirte. Accediendo a la sección de recompensas, obtendrás la criptodivisa pensada para revolucionar la forma de compartir contenido en la web. La plataforma tiene un sistema de incentivos a creadores y público para poder obtener su moneda gratuitamente. Y si quieres premiar a tus creadores favoritos, también podrás hacerlo con una propina de esas mismas divisas. Puedes registrarte haciendo clic en el enlace que dejaré en la descripción del video. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.